Adelante. Eduardo Gutiérrez nos pregunta, doctora, buenas tardes, si estoy en hemodiálisis, ¿puedo acudir a consulta? Por supuesto, Eduardo, de verdad, escucha un testimonio de Raxel, que lo tuvimos el lunes pasado en un programa de radio, pero siempre subimos los testimonios en YouTube, ahí lo puedes buscar, testimonio de Raxel. Igual, te podemos dar teléfono, todo esto, esto es real, es impresionante. El punto, ¿cuál es? Trabajar fuertemente en los riñones y ahí pues sí te recomendamos lo que es una consulta naturista más que un remedio, porque ya es una situación completa que se debe de dar. Puedes ir empezando con este jugo, que ayuda mucho a riñones, jugo de zanahoria, apio, chayote, jícama y pepino. Jugo de zanahoria, apio, chayote, jícama y pepino. Tómatelo diario, por lo menos medio litro. Y igual, ¿te dice de dónde es? No, no. Bueno, si eres de aquí de Guadalajara, aquí te esperamos con muchísimo gusto, aquí estamos en nuestro centro naturista. Y igual aquí podemos pasar el teléfono de Raxel, él presentaba insuficiencia renal, ya bajó la orea, ya bajó la creatinina. El tema aquí es ir fuertemente con naturismo y fuertemente con las emociones. De verdad, los riñones no se enferman por sí solitos. Si no hay emociones por medio, más bien, totalmente es muy probable que haya emociones que se hayan vivido, algún tema económico, algo, algo, algo pasó. El riñón no amanece enfermo de un día para otro. Entonces, se trabajan esas emociones con biodescodificación, lo trabajamos con naturismo, que eso es lo que hacemos en la consulta naturista. Así es que voy a pasar de una vez el número telefónico para que se puedan contactar con nosotros y hacer lo que es una consulta vía telefónica. Tenemos productos herbolarios, tenemos otras terapias como el masaje, acupuntura, drenatex, bioregenerador celular, biodescodificación, el lavado colónico también que es bien importante. Entonces, es un conjunto, pero la base es la alimentación.